Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a los avances informativos de la agencia de noticias RPTV. Soy David Parra, a inicio contándoles que en operativos de la Fuerza Pública se capturó a Carlos Mario Uzuaga, alias David y hermano de alias Otoniel, quien operaba como jefe de finanzas de la temida banda criminal El Clan del Golfo. Definitivamente un duro golpe al narcotráfico por parte del gobierno Duque. En otra información, el candidato a la alcaldía de Bogotá, Miguel Uribe Turbay, habría contratado a una empresa especializada de hackers, quienes estarían manejando y manipulando diferentes campañas a alcaldías y gobernaciones del país. Así lo reveló la FM. Bueno, y para finalizar les cuento que hoy será sometido a una prueba psiquiátrica Juan Valderrama, el presunto asesino de la expolicía chilena Ilse Amori. Estos resultados de esta prueba serán revelados el próximo 13 de septiembre, donde se le formularán cargos formalmente. Hasta aquí los avances informativos de la agencia de noticias RPTV. Soy David Parre, para mí fue un gusto estar con todos ustedes y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba noticias RPTV. Hasta pronto.